Acompáñenme en hacer este delicioso arroz con coco. Bueno señores, vamos a hacer un arroz con coco, coco natural. Mira aquí está el coco, lo partimos, lo licuamos con agua caliente y aquí tengo tres tazas de leche de coco con especies. Bueno, treinta minutos después, mire ya está formando la costra aquí, aquí tenemos la leche de coco, vamos a hacer dos pocillados de arroz, vamos a echarle cuatro tazas de leche de coco. Bueno, aquí ya está bien sequito, mire esto es puro aceite de coco con panela y ya está listo para agregarle los cuatro vasos de la leche de coco. Bueno, ya agregamos aquí cuatro tazas de leche de coco y vamos a agregar dos tazas de arroz, ya le agregamos un poquito, una pizquita de sal y ya ustedes le pueden echar aquí lo que quieran. Ya la saqué, solo dejé la canela, el clavo ya lo saqué, dejé solo la canela allí. Se revuelve bien y ya... y esperar que empiece a secar. Bueno, voy a agregarle un poquito de uvas pasas que a mi niña le encantan las uvas pasas. Bueno, una hora después ya está listo el arrocito, ¡delicioso! Miren esta delicia. Vamos a acompañarlo con pescadito traído del Amazonas, una ensaladita, una cervecita y listo. Un almuerzo muy, pero muy delicioso, muy sano. Un almuerzo muy, pero muy delicioso. Un almuerzo muy, pero... Un almuerzo muy, pero... Gracias.